Foto, unsplash. La mayoría de las personas se refieren a su pareja de una manera en específico como, bebé, cariño, mi amor. Sin embargo, expertos han descubierto que cuando hay una relación estable y con verdadero amor de por medio, existe un seudónimo amoroso que los identifica de los demás. Y este es uno que seguramente, nunca te hubieras imaginado. Se trata de, amigo, antes de, gordito, mi cielo, o cualquier otro sobrenombre. Se debe tomar en cuenta que tu pareja debe ser, antes que nada, un amigo, alguien en quien puedas confiar en todo momento y en cualquier situación. Está comprobado que las parejas que tienen un fuerte lazo de amistad son mucho más duraderas y estables que el resto, ya que su relación va más allá de la simple atracción física y sexual, ya que los sentimientos y el apoyo mutuo está de por medio. Así que independientemente de si son casados o no, ellos se sienten más felices cuando se refieren al otro como su, mejor amigo, unsplash. Una verdadera amistad se compone de muchas características y entre una de las principales se encuentra. El de tener una relación estable y sentirse cómodo al lado de esa persona, a disfrutar de los silencios, a sentir empatía, inspiración y confianza, la amistad en una relación es uno de los factores más importantes. Esto permite que se desarrolle un fuerte vínculo el cual supera la fase del enamoramiento que se da en un principio, ten la seguridad de que si entre tú y tu pareja existe un lazo de amistad, no les será complicado llevar la relación. Hacia terrenos más estables en un futuro, los expertos en relaciones amorosas Linda y Charlie Bloom, citaron en Psychology Today un dicho africano que dice lo siguiente, un amigo es alguien que conoce tu música y canta para ti cuando te la olvidas. Aquellos que te aman y no se dejan engañar por los errores que has cometido o las imágenes oscuras que tienes de ti mismo. Relaciones sobre nombres pareja Relación estabilidad amistad amor verdadero